¿Qué significa para la Municipalidad de San José hacer esta celebración? En razón no solamente de ser costalicense, también de ser la capital. Para la Municipalidad de San José es un gran orgullo poder realizar estas actividades y darle esta oportunidad a la ciudadanía. Y es un gran orgullo recibir al estudiantado con la andorcha, recibir nosotros la andorcha y encender el FBT. La Municipalidad de San José se siente muy orgullosa por todos los institucionales y funcionales. Estoy segura que la ciudadanía capitalina también y el país.